La pandemia ha dejado al descubierto el creciente interés de los jóvenes por los estudios relacionados con las ciencias de la salud. En este aspecto, CECOVA visita la Universitat Jaume I, uno de los centros universitarios de la comunidad en la que más han notado este incremento. El año pasado tuvimos aproximadamente más de mil solicitudes respecto al año anterior. Tuvimos en total 3.800 solicitudes para las 120 plazas y eso hizo que la nota de corte se elevara hasta un 12,3 creo que era aproximadamente. Una nota de corte para enfermería que en la Universitat Jaume I ha aumentado casi en un punto y supera a otras carreras cuyo número de alumnos es inferior. Somos el segundo grado con mayor demanda en la universidad a pesar de que hemos duplicado grupo y tenemos dos grupos de 120 alumnos. Tenemos por ejemplo más nota de acceso con 120 alumnos de acceso a primer curso, que grados o doble grados de economía y derecho, que son grados muy elitistas en inglés, que solo ofertan 30 plazas. Yo creo que eso es algo muy significativo. La crucial labor que las enfermeras y enfermeros llevaron a cabo para dar batalla al COVID-19 se ha traducido en un ejemplo a seguir por muchas personas a punto de elegir una profesión. Ha quedado evidenciado que enfermería nos ha tocado liderar lo que ha sido la atención durante los momentos más críticos y de hecho yo creo que hemos sido la profesión clave y también la principal víctima que se ha puesto encima del papel. La función que hacemos en enfermería nos ha visibilizado de cara a la sociedad y también han habido varios estudios que cuando a la gente se le ha preguntado cuál es la profesión mejor valorada en relación al trato de los pacientes con COVID-19, pues enfermería con mucha diferencia ha sido la mejor valorada. Una de las cosas que la pandemia se está llevando a su paso hacia el destierro es la contratación de los profesionales sanitarios que tanto han arriesgado durante seis horas. Pues esperaba que la situación después de la pandemia cambiara y que por ejemplo todos los contratos que se generaron para reforzar los servicios COVID-19 se pudieran consolidar para lograr una mejor asistencia, que los ratios enfermera-enfermero-población se incrementaran y que la presión asistencial en los servicios sanitarios disminuyera, pero no ha sido así. Aquellos a los que llamaron héroes durante la pandemia han demostrado que no hace falta llevar una capa para influir en la sociedad, que salvar la vida de las personas no solo sucede en las películas, sino también en la vida real.